Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Inés25, mi nombre es Inés. Como seguramente habrán visto en el título de este video, vamos a hacer unboxings de cámaras para grabar vlogs. Básicamente son las dos cámaras más usadas para esto, para grabar vlogs y distintos videos para YouTube. Vamos a empezar con el unboxing de la cámara Sony ZV-1, una cámara que es muy, muy popular. Y también les voy a hacer el unboxing de la cámara Canon G7X Mark III, que es la cámara que le sigue a la cámara que yo actualmente utilizo para grabar mis vlogs. Que es esa de acá, la Canon G7X Mark II. Ustedes saben que desde hace un tiempito atrás he querido actualizar la cámara con la que grabo los vlogs. Pero ¿por qué en vez de comprar una, compré dos cámaras? Pues de todo eso les voy a hablar en este video. Así que no digo más y empecemos con el unboxing de estas dos cámaras, que nuevamente son las más usadas por los vloggers. Y si ustedes desean empezar a grabar videos en YouTube, estas son dos excelentes opciones. Eso no tanto, pero de eso vamos a hablar en este video. Empecemos de una vez. Ok chicos, quiero empezar mostrándoles mi camarita de vlogs. Esta cámara es la que utilizo para grabar todos los vlogs que ven en mi canal de vlogs que se llama Inés Vlogs. Que si no me siguen en ese canal, se los dejo aquí en pantalla. Todos los videos que están en mi canal de vlogs son grabados con esta cámara. Y esta es la cámara con la que creo que todo el mundo ha empezado a hacer vlogs. Ahora han salido muchas y muchas cámaras para vloggear casi con las mismas características. Justamente porque hay mucha gente que graba vlogs. Pero si no me equivoco, una de las primeras cámaras que salió y que la gente utilizó para grabar vlogs fue esta. La Canon G7X Mark II. A esta cámara le tengo mucho cariño porque pues la tengo, si no me equivoco, creo que desde el 2017, 2018. Y pues básicamente con esta cámara yo empecé a grabar mis videos para este canal. Justamente los primeros videos de maquillaje son con esta cámara cuando esté en mi otra casa. Esta cámara es chévere, súper compacta. Nuevamente, me encanta que tenga todas estas modalidades. Si estás grabando arriba y no puedes verte, pues ahí ya haces esto. Se ve, haces así. Pero pues ya tiene varios añitos, así que desde hace tiempito quería cambiar de cámara. Quería actualizarme con una cámara más moderna, por así decirlo. Pero que tenga las mismas características. El tamaño me encanta. O sea, es súper fácil de llevar en tu bolso. Y una de las cámaras que quería comprar, porque había visto bastantes reviews. Y sobre todo que era una cámara que tenía un muy buen enfoque. Cosa que a veces batallo con esta cámara. A veces estoy como que esta cámara no está enfocando, no está enfocando. Y varias veces durante los vlogs me pasa que la cámara no enfoca. Entonces, una de las cámaras que es un boom ahora para bloguear. Es justamente esta cámara que es la Sony ZV-1. Muchísima gente la utiliza. Creo que más gente utiliza esta cámara que esta ahora. He visto muchísimas reseñas hablando que tiene un buen enfoque. Que es muy buena. Que es Sony. O sea, los lentes son muy buenos y todo. Y desde hace tiempo estaba con la idea de querer comprarme esta cámara. Yo estoy acostumbrada a lo de Canon. La cámara que utilizo para grabar este video es de Canon. Esta es de Canon. Estoy familiarizada con lo que es el programa. Y cómo funcionan las cámaras Canon. Entonces, iba a ser un gran cambio para mí. Porque pues cada marca tiene su forma de trabajar diferente. Sus ajustes son distintos. La forma como los tienen. Pero estaba con esa idea de comprar esta cámara. Ahora, para hacer la historia súper corta. Esta cámara está en esta cajita. Ya la tengo como hace más de una semana. Pero está en esta cajita. Porque esta cámara la voy a regresar. Lamentablemente no fue lo que yo esperaba. Les quiero hacer el unboxing. Por eso es que no la he regresado todavía. Porque dije que les quiero mostrar la cámara. Cómo se ve. Para quienes están interesados. En adquirir una cámara de esta marca. O sea, este modelo. Pero yo la voy a devolver. Estaba muy emocionada cuando me llegó. Empecé a ver videos en YouTube. Habré visto más de 30 videos. En los cuales eran los mejores ajustes para bloguear. Los mejores ajustes para empezar en YouTube con esta cámara. Los mejores ajustes de la cámara Sony ZV-1. O sea, todos los videos. Que es para poner los ajustes de video. El tono de blanco. Si no sé qué. He visto todos esos videos. Pero ningún video me ha ayudado. A hacer que la imagen se vea normal. En manual. En automático. La imagen no se ve natural. Como se ve con mi cámara. Y he visto que algunas cosas que tiene esta cámara. Esta no la tiene. Entonces, no fue lo que yo esperaba. Capaz me vino defectuosa. Lo dudo mucho. Me llegó en muy buen estado. La caja muy bien protegida. Y es mi primera vez con una cámara Sony. Entonces, no sé qué cosa yo he hecho mal. Yo veía los videos. Ponía los mismos ajustes. Y en la cámara de la persona que está grabando. Se veía muy bien. Y en mi caso no se veía bien. Entonces, luego de haberme frustrado por dos, tres días. Dije, ¿saben qué? Porque no estamos hechos el uno para el otro Sony. Así que la voy a devolver. Pero nuevamente. Les quiero hacer el unboxing antes de devolverla. Para que ustedes vean cómo es la cámara en sí. La cajita es de esta forma. La abrimos por acá. Y les voy a mostrar exactamente cómo es que viene. En primer lugar. Vienen los papelitos. La garantía. Toda la información de uso. Aquí está toda la información de Sony. En la parte de aquí llega lo que queremos ver. Que es en sí la cámara y los accesorios. Este es un accesorio que nunca llegué a siquiera sacar de la bolsita. Y es este peludito que se pone en el lado del micrófono de la cámara. Y eso ayuda a que de una otra forma el sonido sea más limpio. Que no se escuchen otros ruiditos. O que si corre viento no se está escuchando el shhh. Como me pasa con mi cámara de vlogs. Hay varias veces cuando he estado en la playa. O a veces cuando estoy acá por mi casa en la calle. Y está corriendo bastante viento. Yo le estoy hablando y cuando voy a editar el vlog veo que no se escucha nada. Porque se escucha el viento. Pues uno de esos peluditos también debería conseguirme para el micrófono. Que en este caso esa cámara es así. Y lo voy a conseguir. Pero no para esta cámara. Ni para esta Sony. Si no para la otra Canon. Que en un rato les hago el unboxing. Cuando terminemos con este. Esto me encantaba. Esta idea que se vea así. O sea esto me encantaba. Es uno de los motivos por los cuales también quería comprar esta cámara. Me encantaba esa idea. Luego de eso tenemos lo que es su cable USB. Entrada USB normal. Y aquí tiene la entrada de Android. En el lado de acá tenemos lo que es la batería. Y la batería es prácticamente del mismo tamaño. Que la batería de la cámara Canon. Ahora esto no viene con un cargador. La Canon viene con su cargador de batería. Esta cámara simplemente la conectas con el USB. Y de frente a cargar. Y eso es algo que no me gusta. De esta cámara. Es lo que ustedes quieren ver. Y es la cámara en sí. Esta es la cámara Sony ZB1. La cámara se ve bien bonita. Bien compacta. Si la comparamos con mi Canon actual. Es casi igual. Pero me gusta más como se ve esta. Y pesa menos que la Canon. Esta Canon es un poquito pesadita. Me gusta bastante. Se ve súper limpia. Me encanta la cámara. Todo esto es el micrófono. Y el peludito pues lo pones aquí. Aquí abajo es donde se pone la batería. De la misma forma como la Canon. Y acá abajito se pone la memoria. Algo que me resultó un poco difícil acostumbrarme. En esos días que la estuve probando. Es esto que es la cámara. La cámara la tiene al costado. La Canon la tiene aquí arriba. Ya me acostumbré. Y mirar un costado. Hace que lo siento tan raro que no me acostumbré. Pero algo que me encanta de esto. Es que esta pantallita se puede voltear. Se voltea. Y luego. Lo cierras. Y de esa forma proteges la pantalla. Cosa que la Canon no tiene. Y eso era lo que me pasaba con esta cámara Canon. Yo igual la cuido bastante. Tenía su protector antes. Pero hace poco le saqué el protector. Porque empezaba a pelarse los costaditos. Entonces. No es que esté mal. La pantalla está bien. No está arañada ni nada. Pero es un plus. Que tenga esta opción. De que se voltee de esta forma. Y pues esté la pantalla completamente protegida. La cámara en sí está chévere. Me encanta el tamaño. Me encanta como es. Los ajustes. Es un poquito difícil de entender para mí. Acostumbrarme a esos botoncitos. Porque estoy acostumbrada a los del Canon. Algo que definitivamente no me gustó de esta cámara. Es que la pantalla no es táctil. O sea los ajustes. Para el color. Para. O sea. Los ajustes en sí de pantalla. No lo puedes hacer aquí en la pantalla. Tienes que hacerlo con estas cositas de acá. Y eso me estresa. O sea. A mí me gusta hacerlo todo en pantalla. Así que que no tenga la pantalla táctil. Como que. No sé. No me gusta mucho eso. Es una lástima. En verdad. Es una total lástima. Que después de ver más de 20. 30 videos. No haya podido encontrar los settings adecuados. Y en ningún momento la imagen se ve bien. O sea. No se ve. Real. Esta cámara. Tiene la opción de filtro. Activas el filtro. Y hace que tu rostro se vea. Liso. Como un filtro. Pues no. Liso. Pero no me gusta ese filtro. Porque cuando yo lo probé en mí. La cara se ve falsa. Falsa. Voy a ver si encuentro. Hay una foto en internet de una chica que se pone filtro. Es un meme. Pero la cara se le ve recontra borrosa. Ya. Así yo me veía acá. Se notaba el filtro a leguas que se veía ridículo. Entonces yo dije. Ese filtro. No. Nunca. No me veo utilizando ese efecto. O sea. Ese filtro cuando grabo vlogs. Porque se nota a leguas. Que tienes un filtro. Que todo se ve plano. Ni un poro. Ni nada. Entonces. Eso no me gustó. Y tampoco me gustó que la pantalla no sea táctil. Pero si la imagen se viera súper bien. Así como he visto en tantos videos. Pues yo. Estaba entusiasmada con esta cámara. Pero definitivamente. Esta cámara fue un no para mí. Capaz en el futuro. Vuelva a comprarla. Vuelva a probar. Quién sabe. Pero no estuvimos destinados. El uno para el otro. Así que. Sorry Sony. Por eso la voy a devolver. Pero antes quería pues grabar este video. Para mostrarles. Todos esos detallitos de esta cámara Sony. El unboxing. Unboxing. Que vamos a hacer el día de hoy. Es de la cámara Canon G7X Mark III. Es la versión actualizada. De esta cámara Canon. Y que tiene algunas cositas extras. Que esta cámara no tiene. Que por ende. Pues también me gustó. Me hubiera encantado. Que las cosas funcionaran. Con la cámara Sony. La segunda opción. Era. Comprarme. La. Era comprarme. La Mark III. La nueva versión. De esta cámara Canon. Y pues me llegó. Y dije. Ok. El unboxing de esta. Sí la voy a hacer en video. Porque quiero que nos emocionemos juntos. Espero que tú no seas una decepción. Ok. Viene muy protegida. Oh my God. Aquí está la cámara. No sé si les dije el precio. Esto con todo. Impuestos. Que me costó algo de 40 dólares. Creo el impuesto. No sé por qué tanto. Bueno. Por el precio será. El tema es que. En conjunto. Esto me habrá costado. Algo de 800. 800 y algo. En dólares. Ok. 800 dólares con algo. Esto de aquí me costó 700 y algo. Porque. Compré. También su control remoto. Esa es una de las cosas. Que esta cámara no tiene. Ya que esta cámara. Tiene el Bluetooth. Para conectar. Con un disparador. Entonces. Todo junto. Creo que me costó 750. 760 dólares. Algo así. Esta es. La cámara Canon. Powershot G7X Mark III. O Mark III. Que emoción. Estoy. Igual de emocionada. Que cuando me llegó la Sony. Así que. Espero eso no sea. Otra decepción. Este va a ser. Si todo sale bien. Bueno. Tiene que salir bien. Esta va a ser. Nuestra nueva cámara. Para grabar vlogs. Y también grabar mini tutoriales. Porque es algo que estoy incluyendo. También en mis redes sociales. Y aquí en YouTube. En la sección de Shores. Voy a empezar a subir como mini hauls. Porque pues el tiempo no me alcanza. Lamentablemente. Y a veces compro una o que otra cosa. Y pues esperar a que se junten más cosas. Para hacerles un video completo. De un mini haul. Pues mejor les subo los hauls así. De uno o dos productos. Les pregunté en redes sociales. Y me comentaron que si les gustaba la idea. Así que esta cámara me va a servir también para eso. Lo primero que viene aquí. Es la garantía. Viene esto que explica. Cómo utilizar la cámara con distintos dispositivos. Aquí viene esto. Que viene en todas Canon. Que es para registrar tu producto. Y este es su manual. PowerShot G7X Mark III. La guía de inicio. En distintos idiomas. Aquí está todo. Ahora sí. Esto es lo que les decía. La cámara viene con su cargador aparte. Este es el mismo cargador de la cámara actual que tengo. Es el mismo cargador. De aquí se abre de este lado. Esto va parpadeando en amarillo. Cuando se está cargando la batería. Y cuando ya está completamente cargada. La lucecita verde se prende. Y esto me gusta porque yo tengo tres baterías Canon original. Ya que necesitas más de una batería cuando grabas vlogs. Porque qué pasa si a mitad de vlogs se te acabó la batería. En lo que está cargando y están sucediendo cosas. Y no puedes grabar porque está cargando. ¿Verdad? Entonces dejo cargando una batería. Y pongo la otra en la cámara. Y así continúo vloggeando. La batería es lo mismo. Así separado. No es que hay que conectar la cámara directamente con el enchufe. No. Esto me parece mejor. Y ahora sí. Lo que quieren ver chicos. La cámara en sí. Oh my god. ¿Qué son estas dos cositas? ¿Qué es esto? Oh. Ok. Tiene la batería Canon. ¿Ven? Es casi igualita que la otra. Bueno. Mismo tamaño que la batería de Sony. Y viene con este lacito. Que es este lacito. El mismo. Y ahora sí. Lo que en verdad quieren ver. Que es la cámara Canon G7X Smart Stream. Como siempre. Ustedes primero. Qué emoción. Tan, 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 tan. Oh my god. Se ve igual. Déjenme que la aprecie. Qué chévere. Se ve nuevecita. Nuevecita. Me encanta. Y ya veo las pequeñas diferencias. Esta es la cámara Canon G7X Mark III. Esta cámara. Al igual que la anterior. Tiene sus ganchitos a cada lado. En caso quieras colocar. Como que una cinta alrededor. Tener colgada la cámara de esta forma. Yo lo intenté una vez. Pero no. No me pareció conveniente. Así que utilizo uno de estos ganchitos. Para colgar la correita. Por este lado se ve prácticamente igual. Solamente que la Mark II. Tiene el G7X en la parte de arriba. Y esta nueva versión. La Mark III. Tiene el G7X en la parte de abajo. La cámara se ve bien bonita. Así nuevecita. Veo que el micrófono tiene más espacio. Capaz esto mejorará también lo que es el audio. El micrófono de la otra Canon era así. Ven con puntitos nada más. He visto que en Amazon venden unos peluditos. Para colocar aquí. Así como uno pone en la Sony. Para que te ayude con el tema del audio. Con el tema del viento. Entonces voy a conseguirme uno de esos. Para que no me pase. Lo que me pasa cuando grabo con esto. Se escucha todo el viento. Y ni siquiera se escucha lo que estoy diciendo yo. Voy a conseguirme uno de esos. Para colocarlo aquí. La cámara nueva. Tiene esto. No sé qué tipo de serie. Creo que esto es para fotos. Creo. No estoy muy segura. Pero esta cámara no la tiene. Entonces es algo diferente también. Es algo nuevo que tiene esta cámara. La parte de atrás se ve de esta forma. Esta es la cámara nueva. Es casi casi igualito la parte de atrás. En peso. Siento que esta. La número 3. Pesa un poquitito menos que esta. Siento que de una otra forma. La nueva es un poquito más delgada. Ligeramente más delgadita. Tiene la misma función. Que se abre por acá arriba. Y también. Me encanta. Y estoy más acostumbrada a este estilo de cámara. O sea. Tener la cámara y verme al frente. No a un costado. Estoy simplemente ya acostumbrada. Me encanta cómo se ve. La siento bien durita. O sea. Como que bien resistente. No tan frágil. Porque. Esta tuvo una caída. Y en la caída. Como que se aflojó un poquito esto. Entonces al momento de cerrar. Ya no cierra perfectamente bien. Para que lo tengan de referencia nada más. Esa es la cámara nueva. En la parte de abajo. Igual. Tiene esto. Ahora. Para ver qué tal se ve así. A primera impresión. A mi cámara le voy a sacar. La batería. Y la memoria. La voy a colocar en la cámara nueva. Me aparece esto. Para hacer los ajustes. Y esta cosita de acá. No recuerdo que me aparecía en la otra cámara. Pero bueno. Eso lo voy a hacer en un momento. Pero así es como se ve la cámara. Me encanta. Está toda. Toda negrita. Nuevecita. Y hace que se note bastante. Lo viejita que es esta cámara. Mira. Pobrecita. Todos los ajustes. Lo voy a hacer después. Y esta cámara. Pues tiene la pantalla táctica. Al igual que la anterior. Y esto es algo que sí me gusta de esta cámara. Algo que esta cámara tiene. Y esta no. Es que esta cámara. Tiene. Opción para poner un micrófono. Entonces. Para hacer ciertos videos. Está genial. Porque le puedo agregar un micrófono externo. Y hacer que el audio se escuche muchísimo mejor. Dudo mucho que utilice esto. Para cuando grabe vlogs. Porque hasta ahora. Yo me sigo apenando. De grabar vlogs en público. Me da como que roche. Me da un poquito de vergüenza. Grabar vlogs cuando estoy solita en la calle. Con la cámara así. O sea. No sé. Me sigue dando pena. Me gusta porque se ve chiquita. Me gusta que la pantalla esté arriba. Porque igual se ve chiquito. Con la pantalla a un lado. Hace que la cámara se vea como que más grande. Más larga. Y me daría más pena. De grabar vlogs en la calle. No debería. Pero simplemente así me siento. Entonces me gusta que se vea así. Pero luego a esto. Agregarle un micrófono acá. La bolita y todo. Es como que ya mucha cosa. Y para grabar vlogs. Me daría más pena. Porque se vería como que más escandaloso para mí. ¿Ok? Entonces. Sí me encanta que tenga el micrófono externo. Lo quiero utilizar. Pero para hacer otro tipo de videos. Así que este va a ser entonces. La nueva cámara. Ahora con la que voy a empezar a grabar vlogs. Y pues le vamos a decir. Adiós a esta camarita. Que me ha servido bastante. Me ha ayudado bastante. Pero pues ya pasó su tiempo. Y pues necesitaba darse de baja. Y pues esta es la nueva camarita. Para el canal de vlogs. Estoy muy contenta por este upgrade. Por esta mejora. Veo que también tiene aquí. Esta zona tiene un mejor agarre. Y en la parte de acá también igual. Esto que ven. Esta cosita de acá. Tiene un mejor agarre. Para cuando tú tengas la cámara así. O sea es más fácil de agarrar la cámara. Esto también tiene su cosita alzada. Pero no mucho. Y el de atrás. No tenía. Ven. No tenía mucho ese alzadito. Entonces igual se puede agarrar la cámara. Bien. Pero acá se puede agarrar mejor. Tiene un mejor agarre. Por eso de atrás sobre todo. Esta es la nueva cámara de vlogs. Y si la comparamos con la de Sony. La nueva Canon con la nueva Sony. Con cuál se quedan ustedes. Díganme en los comentarios. Me encanta cómo se ven ambas cámaras. Qué chévere. Hubiese encantado que las cosas funcionaran con la Sony. Pero pues lamentablemente no. Parece que yo estoy destinada a utilizar puras cámaras Canon. Tamaño prácticamente es igual. Miren. El lente de la Sony es un poquito más gordito. Prácticamente el mismo tamaño creo. En cuanto a peso. La Canon pesa un poquitito más que la Sony. Esta es más liviana. Eso me gusta. Es más liviana. Pero no hay mucha diferencia. Pero y esta. Y la Canon viejita. Pesan casi igual. Siento que esta pesa un poquititititito más. Pero bueno. Esta chicos es la nueva cámara de vlogs. Estoy emocionadísima. De ya empezar a poner los settings. Las fechas. Y aprender los demás ajustes que tenga. Nuevos. Y ahora sí. Vamos a hacer el unboxing de este control. Para poder tomar fotos también con la cámara Canon. Porque era algo que no podía hacer con esta cámara. Vienen varios papelitos de la información. Asumo que también vendrá para registrárselo de seguridad. Y aquí está el control o el disparador. Ok. Se ve de esta forma. Puedes con esto tomar fotografía. También video. Ya cuando le das instrucciones. Ya sabré mejor cómo utilizar esto. Ahora tal vez algunos se pregunten. Conten o me digan. Inés. ¿Por qué no te compraste mejor el kit? Porque eso también lo puedes comprar en un kit. De creadores de contenido. En el cual viene la cámara Canon. Y viene un trípode. Así como el trípode de la Sony. Así un trípode igualito. Control es parte del trípode. No se puede separar. Pero el trípode de la marca Canon. Es el mismo trípode. Pero el control viene puesto. O sea tú puedes sacar el control. Y poner esto con su trípode. Y con el control tomarte fotos así. Separado. Eso es lo chévere. O sea son tres en uno. Cámara. Trípode. Y el controlcito. Que se puede salir. La Sony no tiene eso. No compré el kit. ¿Por qué? Me salía. Si compraba el kit completo. A comprar todo esto separado. Creo que me ahorraba algo de 50 dólares. Pero no compré el kit. Porque el trípode se me hace muy grande. Y nuevamente voy con el tema de que me da pena todavía grabar vlogs solita en la calle. Yo uso un trípode que es uno chiquitito así. Entonces el trípode estaba chévere. Pero era muy grande para mi gusto. Así que solamente quiero disparador. Hay de diferentes marcas que son como los dupes. Que te cuesta mucho menos. Pero como ya estaba comprando la cámara. Dije mejor compro de una vez su controlcito original. Canon igualito. Entonces pues ya tengo el set. Ok chicos. Así que este fue el unboxing entonces de la cámara de Sony. Y la nueva cámara de Canon. Déjenme saber en los comentarios cuál es su cámara favorita. Les gusta más la Sony. Les gusta más la de Canon. Y casi me olvidaba. Esta cámara tiene flash. Oh my god. Y la misma que esta cámara. Presionas aquí. Y listo. Flash. Estoy muy emocionada por esta nueva compra. Algo para el canal. Para darles un contenido. Mejor a ustedes. Para darles contenido de más calidad. Pues chévere. Chévere con esto. Una pena lo de Sony. Ni modo. Así pasan las cosas. Nuevamente. Déjenme saber en la sección de comentarios. Cuál es su cámara favorita. Capaz les gusta más la Sony. Capaz si es algo malo con la cámara Sony. No sé. Espero que les haya gustado este video. Les dejo aquí en pantalla mis videos anteriores. No olviden darle like a este video. Que eso ayuda bastante al canal. Dejar su bello comentario. Y como siempre. Nos vemos en redes sociales. Bye. Y también nos vemos en el canal de vlogs. Bye.